Aleluya Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Y adoramos De Dios con Jesús Cuando Cristo venga Nos vamos a la gloria Cantemos aleluya A nuestro Salvador Cuando Cristo venga Nos vamos a la gloria Cantemos aleluya Cantemos aleluya A nuestro Salvador Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Luchemos hermanos Luchemos hermanos Luchemos hermanas No vivo yo No vivo yo Que la gloria Que la gloria Gracias por ver el video.